Hola mis señores scraperos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Sonia por si no me conocéis y os invito a que os suscribáis al canal para no perderos nada También os invito a que os suscribáis por mi cuenta de Instagram ya que por ahí voy subiendo contenido adicional Cositas que os quiero decir adelantadas, reels, del perrete, os doy los buenos días que sé que os gusta un montón Y para que pertenezcáis a esta pequeña gran familia que vamos todos siendo poco a poco En el vídeo de hoy es una colaboración con Alexandra, ¿vale? de alscraplaser.com Y en este caso me ha mandado unas cosas súper 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 bonitas que me encantan Que son estas chapitas con mi nombre del canal, ¿vale? Sueños scraperos para que pueda poner en mis álbumes Así que paso a la mesa y os las enseño La verdad que cuando lo abres tiene una presentación súper cuqui, súper mona Aquí pone al scraplaser, ¿vale? Lo abro y me mando estas chapitas un montón En oro rosa, oro dorado y plateado, ¿vale? Que las tengo aquí. Yo ya le quito el plastiquito, sabéis que llevan un plástico protector, ¿vale? Y entonces me parece que son monísimas. Vais a ver ahí el foco, ¿vale? Veis sueños scraperos y las podéis poner pues en vuestros proyectos Vale, esa sería la plateada, la dorada, ¿vale? Para la que más nos pegue con el proyecto Y el oro rosa que me encanta, ¿vale? Fijaos que chula es y que bonita. Yo ya le he quitado el plástico protector, ¿vale? Así que tengo que tener cuidadito Y nada, esto ya sabéis que se colocan dos brats o bien pegado, también puede ir, ¿vale? Detrás de... del proyectito para que sepan que es nuestro Entonces, muchísimas gracias, Alessandra, cielo Y que nada, que si os gusta, ya sabéis dónde lo podéis conseguir Pues nada, si os queréis hacer con vuestras etiquetitas de estas para poner detrás de los álbumes ¿Vale? Para encargos que os hagan Pues ya sabéis, os dejaré aquí abajo donde tenéis que escribir, ¿vale? Y meteros Y nada, la verdad que Alessandra es una persona súper maja, súper bondadosa Desde el primer día, la verdad que ha confiado un montón en mí, es genial No puedo decir nada más que cosas buenas de ella Hace de todo, hace desde pendientes O sea, si os interesa cualquier cosa de metraquilato, madera y demás De verdad, si no lo encontráis por la página web Seguramente ella en la página web tendrá un número de contacto, un correo, lo que sea Escribirla, ¿sabes? O bien por Instagram También es al scrap láser, creo que es ¿Vale? Y nada, la podéis escribir por privado Preguntarla lo que queráis comprar, ¿vale? Sabéis que tenéis las galgas de descuento, ¿vale? De parte mía Por supuesto de Alessandra, que es la quemada al 10%, ¿vale? Que las dejaré aquí en el vídeo, ¿vale? En la cajita de información la tenéis siempre en todos mis vídeos Para realizar estas galgas que yo utilizo un montón en los marcos de fotos Porque es que la verdad que se adelanta un montonazo, ¿vale? Y son galgas así, que las tenéis también en un montón de colores La medida, os las hacen la medida que queráis Os puede hacer reglas, herramientas en té O sea, os puede hacer un montón de cositas, ¿vale? Estas que sepáis que si os interesan del color que sea Que no tienen por qué ser estas, ¿vale? Tenéis un 10% de descuento Poniendo Pues un nombre, ¿vale? Que lo tenéis en la cajita de información Que ahora mismo no me lo sé Si luego cuando edite el vídeo me acuerdo Os lo pongo aquí, ¿vale? Así que nada Que os animo a que os paséis por la tienda Porque tiene muchísimas cosas chulas Las Shakers me flipan De hecho, tengo pendiente a hacer el álbum todavía de Disney ¿Vale? Que ya sabéis que fuimos hace dos años Y tengo la colección Tengo las fotos Tengo todo Y quiero hacer una Shaker Deme Tranquilato Pero la quiero diseñar Para podérsela mandar a Alessandra Y que me la pueda sacar Así que nada Que nada Que si os ha gustado Darla a like, compartir Suscribiros al canal Que no os olvidéis de pasar por la página web de ella ¿Vale? Y que os quiero mogollón Muchísimas gracias por todo ¡Hasta luego!